El Joker se presenta a gobernador de Tokio. Ahora, o sea, no es coña, es verdad. Vamos a ver el vídeo y os lo voy a explicar. Es que es muy loco, ¿vale? Es muy loco esto. Venga, vamos a ver el vídeo. No hay nadie al volante. No hay nadie al volante. O sea, en primer lugar, yo creo que lo de esta señora, la gente que habla con la lengua de signos para traducir y demás, esto no está pagado que tengan que vivir eso. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que la televisión pública japonesa está obligada a dar un tiempo, un espacio a todas aquellas personas que son candidatas a ser gobernadores en Tokio. Este señor es ni menos que Yusuke Kawai, que es un youtuber japonés que ya lo había intentado antes. En 2021 ya se presentó, vamos, a ser gobernador también en Chiba. Y no solo ha sido él, sino que hay gente como esta chica que se presentó y se quitó la blusa en directo que tuvieron que poner el cartel para evitar que se viera más. De nuevo, aquí también un homenaje a la pobre persona que hace la traducción con la lengua de signos. ¿Os imagináis que este tío gana? ¿Aparecerá el Batman japonés?